muy bien en la sección del día martes el tema es el llamado de la sabiduría me impresiona grandemente este tema y sobre todo el título porque la sabiduría está haciendo un llamado está llamando la atención de todos aquellos que están allí entre el bullicio entre tanto ruido entre tantos conflictos problemas dificultades podemos decir robo abuso todo tipo de mal la sabiduría está clamando allí está diciendo miren estas cosas son malas estas cosas no benefician no educan no construyen más bien destruyen todo esto así que el llamado la sabiduría es un llamado desesperante dice mientras los pecadores acechan tienden lazo la sabiduría clama y alza su voz oiga bien usted puede ver el mal y allí la sabiduría le está diciendo mire eso malo eso malo que está viendo es lo que no se debe de hacer lamentablemente muchas veces podemos ser arrastrados por el mal el mal lo vemos lo contemplamos y sin darnos cuenta pudiéramos estar cayendo en él por estar contemplando por eso hay que alzar nuestros ojos de donde viene nuestro socorro y ver allá en el santuario ver a cristo crucificado siempre a cristo y clamar a él calamar a la sabiduría el principio la sabiduría es el temor a jehová de tal manera que mientras los pecadores acechan tienden lazo la sabiduría está clamando está alzando su voz y dice sus razones las razones que está diciendo la sabiduría es aquí se presenta claramente la sabiduría y aquí nos muestra cómo se presenta ella misma se personifica la sabiduría se ofrece a los hombres en las calles para todos y en todas las actividades reales de esta vida en medio del ruido en medio de aquel que compra de aquel que vende en medio del fragor de tantos productos y de tantas verdades que supuestamente tienen un gran contenido el llamado debe ser en alta voz de otro modo se la escucharía entre el bullicio o sea la sabiduría está clamando entre tanto mal está diciendo esto es lo que no se debe de hacer aquí presenta claramente el libro de proverbios me impresiona claramente porque nosotros lo tomamos este libro como un libro que es filosófico sin embargo aquí dice claramente el versículo 23 dice bueno voy a leer el 20 dice la sabiduría clama en las calles alza su voz en las plazas y clama a los principales lugares de reunión donde está la gente ahí está diciendo donde la gente se reúne muchas veces el mal ahí está la sabiduría clamando esto no se debe de hacer de tal manera el versículo 23 dice ahora sí es realmente inspirado dice volveos a mi reprensión es aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros o sea dios va a ungir con colirio nuestros ojos para que veamos el mal tal cual es y si oímos la palabra si damos atención a la sabiduría dios nos va a quitar ese temor esa preocupación esa ansiedad que ese mal no pueda contenecer a nosotros versículo 28 dice entonces me llamarán y no responderé cuando la gente clame a la sabiduría después de tanto mal ya no haber oportunidad para ellos de tal manera por cuanto ellos aborrecieron el consejo y se fueron detrás de la maldad dice aquí versículo 31 comerán el fruto de su camino o sea dios va a traer toda obra juicio de alguna manera aquí lo está diciendo de tal manera que la sabiduría clama en medio del ruido en medio del bullicio y habrán resultados por no atender a la sabiduría aquí dice que ellos no tendrán no van no van a ver la sabiduría los que rechazan la sabiduría porque describe aquí las características de esos insensatos burladores que no atienden a la sabiduría dice porque rechazaron el consejos ellos son arrogantes desdeñosos no debes de confiar en tu propia prudencia debemos de confiar en la sabiduría divina así es que esta sabiduría es para los simples y para la gente que sencillamente y de alguna manera con ingenuidad recibe el consejo sabio de dios de tal manera que ellos los que rechazan la sabiduría van a cosechar el fruto porque porque ellos rechazan el consejo van a ser dejados a su suerte ellos van a atender a las mentiras van a creer las fábulas cosas ilusas fantasiosas los van a arrastrar y algunos de ellos van a reemplazar a dios por las mentiras van a llegar a creer a la superstición porque no le dan valor a la sabiduría van a atender a las cosas transitorias y pasajeras de esta vida aquí hay una promesa vida hermosa en en proverbios capítulo 1 versículo 33 dice más el que oyere oiga bien la sabiduría habitará confiadamente dice y vivirá tranquilo sin temor del mal o sea cuando usted vea encuentre sabiduría que clama en la calle usted va a encontrar que con dios tiene paz porque porque usted tiene temor de dios a hacer bien y su corazón va a estar va a estar en paz va a vivir confiadamente porque porque los que confían en jehová tendrán nuevas fuerzas van a levantar sus alas volarán no se cansarán porque ellos confían en la sabiduría del temor a jehová estudiemos la lección del día miércoles y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es beneficios de la sabiduría